Tengo en comunicación telefónica al expresidente constitucional de la República del Perú, el economista Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK. PPK, un gusto saludarlo. Un saludo a todos los oyentes. Se podría decir que ahora hay un nuevo PPK, ya que la Corte Suprema terminó con las restricciones en sus declaraciones. Exacto. Dijeron que era injusto que me pusieran restricciones de hablar como ciudadano, como cualquiera debe poder hacer. Se priorizó el derecho humano a la libertad de expresión. Es interesante que cualquier peruano tenga la ideología que tenga, puede expresarse libre. ¿Cómo ve la situación política del Perú? ¿Piensa que Dina Volverte tendría que renunciar para que asuma el presidente del Congreso, el comando José Williams, un hombre preparado en situaciones límites para durar la pacificación? Lo que pasa, lamentablemente, es que si ella renunciara, la oposición aquí va a hacer todo para impedir que el general Williams, que es un héroe, dame el poder. Yo lo conozco a Williams, yo creo que es una excelente persona, pero simboliza el ejército, aunque él está retirado el ejército hace muchos años atrás. Entonces, mientras no se resuelva esta intransigencia de la oposición de izquierda, no va a ser posible eso. Entonces, en ese caso, es mejor que se quede la señora Volverte por un tiempo, se organicen bien nuevas elecciones, pero antes de eso, tienen que ocurrir dos cosas. Primero, el Perú debe explicar cómo es que 60 personas han toto, porque mientras no se explica eso de manera convincente, vamos a tener a la opinión internacional en contra de nosotros y mucha opinión interna también. Y segundo, hay que explicar quiénes son los organizadores de la parte violenta de la revuelta, la toma de aeropuertos, la lucha contra la policía, hay más de 550 policías heridos en hospitales. Entonces, esas dos cosas tenemos que definir claramente. Después tendremos una opinión internacional más favorable y se desinflará el juego que hacen algunos presidentes de países vecinos que están tratando de interferir aquí notablemente el expresidente de Bolivia, el actual presidente de Colombia y naturalmente Cuba también. ¿Cómo se entiende que las revueltas sociales, independientemente de quién las financia y quiénes las integran, ocurren en el sur del Perú, cuando en el norte del Perú hay un clima de tranquilidad? Eso es muy relativo. En el norte del Perú, en Cajamarca, ha habido disturbios. En Trujillo, que es una de las zonas más prósperas del Perú, ha habido bloqueos de la carretera. Esto de decir que el sur es un lugar especial y el norte es distinto, no es verdad realmente. Es algo que promueven algunos analistas, pero las cifras muestran que la pobreza en el Perú en los últimos 30 años bajó de 54% a 20% y en varios lugares del sur bajó muchísimo más. Entonces, lo que pasa es que hay algunos sitios en el sur, en particular uno que colinda con Bolivia, que vive en gran parte del contrabando y de la droga y de la minería ilegal. Y son esos, son los sitios donde hay problemas, los sitios donde hay minería ilegal, explotación de menores, de mujeres. La droga no tiene ningún respeto por las personas. En realidad, más que un tema de distribución del ingreso, esto es un tema de los grandes males que sufre el Perú, que es la droga y la ilegalidad, tanto en la minería como en la tala, el corte de madera ilegal, que felizmente está bastante controlado. Ahora se está tratando de buscar un enfrentamiento entre serranos y costeños, entre originarios y criollos. Usted una vez se definió como un gringo cholo, a diferencia del presidente Toledo, que era un cholo que se quería gringo. ¿Qué nos puede decir al respecto de este enfrentamiento racial que se quiere imponer? Mire, yo creo que esto es muy, muy, muy malo, ¿no? Yo, porque mi padre era un médico de salud pública que vivió en el interior del país, yo viví en el interior del país, en Iquitos, en la Amazonía, en Puno de la Sierra. O sea, yo tengo una visión un poco distinta. Ahora, tenemos que también decir que la derecha extremista en algunos lugares aquí en Lima, que son gente del country club más que del terruño, contribuye también porque creen que ellos son únicos y saben todo y la otra gente es despreciable, ¿no? En eso, AMLO, México, lo dijo, claro, con mucha exageración, pero aquí tenemos que calificar. Yo traté de ser un presidente del centro, yo gané el sur en las elecciones, gané en Lima y con eso gané la presidencia. Pero necesitamos unir el país. Aquí, en la época de Fujimori y de los gobiernos siguientes, hubo cierta unidad, cierta unidad, no total, pero hubo algo. Y eso se está perdiendo y no ha perdido en gran parte el enfrentamiento que trató de crear Castillo, porque Castillo ganó por muy poco la presidencia y trató de decir que él era el hombre del pueblo y los otros no lo eran. O sea, él creó el enfrentamiento racial que en realidad en el Perú había bajado mucho y va a seguir bajando. El Perú es un país de mezcla, siempre lo fue, pero siempre también hubo un elemento virreinal que no es bueno, pues, ¿no? Y que crea el enfrentamiento. Sinceramente, PPK, ¿se arrepiente de haber llevado en su plancha presidencial a una persona como Martín Vizcarra? Sin duda alguna. A mí me lo vendió la CONFIEP, que es la organización de empresarios aquí. Era el hombre que había movido la educación, se presentaba muy bien, pero nadie pensó que iba a ser un alfil de Keiko Fujimori y luego se perdió con ella, ¿no? Él es un oportunista que le ha hecho bastante daño al Perú, lamentablemente. La última pregunta, lamentablemente, en nuestra región se ve la persecución política a los expresidentes. ¿Qué nos puede decir del expresidente constitucional del Perú, Manuel Merino de Lama, que fue dos años injustamente perseguido a nivel judicial, mediático y político? Y se descomprobó la honestidad y la capacidad de Merino. Mire, todo eso fue un episodio bien lamentable. Merino sucedió a Vizcarra como presidente cuando lo vacaron a Vizcarra, el presidente del Congreso, a él le correspondía. Pero Vizcarra, viendo eso, armó con jueces y turbas una oposición a Merino, quien es un congresista de muchos años atrás de Tumbes, yo lo conozco, es una gran persona muy injustamente acusado, igual que el que les habla, que ha estado encerrado en su casa tres años sin poder salir. Muchísimas gracias, Pedro Pablo, es importante escucharlo muy bien de ánimo. Por ahí, que la economía de Argentina prospere lo que potencialmente puede prosperar. Muchísimas gracias, que viva el Perú. Gracias, viva Argentina, gracias. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchas gracias. Gracias.